Una vez más en la Europa en el Series 4, aquí con la MP con toda esta gentuza. Y nada, hoy nos falta un montón de gente. Nos falta el mameluco, el brandemburgués, el polaco y creo que nadie más. Y cuando queráis, empezamos. Sí, dale, es que... Espera, que estaba al 3. Que llegamos aquí. Que si le damos al 3... Oye, que estoy jugando un ratatriz, eh. Muy bien que iba. Loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estaba Sergio? Oh. Sí, ¿verdad? Parece preciosa y todo. Es precisamente preciosa. Eh, Javi. En el último capítulo teníamos una... Una especie de guerra comercial. Que hace de esas dos tropas ahí en tu punta paradas. ¿Punta qué? Ahí están paradas en... En territorio tuyo, ¿no? A ver, espera que localicen. Ah, no, que es un territorio... La hostia de pequeño. ¿Qué cojones? Es una historia muy larga y no me apetece hablar. Subimos a dos por el pactismo. No, no, no. No te flipes. Venga, vamos, vamos, vamos. Mira, Javi. Te propongo el siguiente traslado. Te quito el embargo. Me quito los barcos de Lubeck. Y tú dejas de colonizar donde estás colonizando, ¿vale? Te hago una oferta mejor. ¿Que me quitas los barcos de Lubeck? No. Sí. Dejo de comerciar en Lubeck. Para siempre. Y yo no colonizo, ¿no? Que voy a morir, ¿no? No, no colonizas ahí. ¿Y dónde me voy? Es maltrato, ¿eh? Es maltrato. Porque ahí es la máxima del norte. Y no puedes. Tío, pero es el único que ve que Perú está como muy grande. Es una discoteca... Que no, que Perú está bien como está, tío. ¿Algún coloniano me quiere ayudar? Yo. Yo no. Yo te ayudaría, pero... Muy bien, meto barcos en Lubeck, entonces. Está hablando el escandinavo, ¿verdad? Uy. ¿Está hablando el escandinavo? Eh, no. ¿Tiene al que hablo? Escandinavo, ahora tú. O sea, el que decía lo de Lubeck y colonización y mierdas de esas. Sí, yo. Eh, Max y Javi. Serpare, ya que tú eres quien es de los organismos, al menos te en la decencia de saber que te los números de los participantes, por favor, gracias, Sara. Muy triste serpare. No nada. Que no me conozcas durante tanto rato, joder, tío. Después de las noches que han pasado juntos. Y que sabías que había salido el comentario de las noches. Eso sabía, tío. Ya está, esa guía, eh. Capaz, como vas conociendo también. También hemos pasado noches juntos. Ah, el Conquistador no está, ¿no? Vale. Entiendes, ¿no? Sí, 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 sí. No acabo la guerra esta. Javi. Eh, no. Uy, pactismo salvaje. Yo sigo flipando con la forma esta, medio. Yo aviso que si dentro de unos años no hay 25 príncipes en el Sacro Imperio, voy a intervenir. Ya empieza. Estás obsesionado con los príncipes de su imperio. ¿Tú sabes que es un teide imperial menos 10% de costabilidad? Menos 10% de costabilidad. Eso no lo sabía. Ah, ah. Ah, ah, a mí me las dudas, soy rudo. Ah, sí, claro. Qué rudo eres, tío. Ruso, ruto. Tú eres un rudo, rudo. Eres ruso, rudo. Eres un rudo ruso. Yo quiero toda Europa unificada bajo los tares. Traxium, ¿la has pillado? Tío, es una palabra europea, di asignación. Hazlo ya, tío, que total son dos provincias. Vale, todos los barcos me transporten. Son solo 4k de tropas. Lo que tienes que llevar. No, tranquilo. El no, yo sí. 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 No, 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 no. A ver, tío, voto por la buena integridad de Baviera. A ver, Auxa, que me he dejado de comer telemania. Por Dios, ya está bien. Chavales, no, chavales. A ver, Sergi, o te portas bien o te excomulgo. Tú vas. Toma. Claro que vamos a ser. Serpareos. No tiene ni el carisma ni la fuerza de serpareos. Pero bueno. A ver, qué, 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 qué. Ya lo sabía yo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Nadie, 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 nadie me supera. Mierda. Por urgencia. ¿Alguien ha subido? ¿Intergencia? ¿Francia? Sí. Madre mía. Que Arce no va a poder conquistar, pero qué es esto. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Debe estar sufriendo el pobre chaval. Sufre como un pichoncito. Qué joder, os he dicho. ¿Qué pichoncito? ¿Qué les habré hecho yo, aparte de querer quitar sus tierras? Sí. ¿Por qué las quiere? No sé, con lo bien de antes que estramos los estados. Con lo bien que van a vivir con... Con lo bien que les saca ahí la pasta, cabrón. ¿Qué? Toma, venga, Kazan. Ahora te quedas, pero te vas tú, ¿no? Ya verás. Mierda, yo me vas con Kazan. ¿Me cago en...? No, porque ahora... Soy yo, o Crimea está siendo un poquito saturada de trepasos. No, no, no. Y Kony ahora te ha declarado la guerra de Crimea. Madre mía, te acaban de partir a prachos. ¡Ostras! ¿Qué pasao? ¡Hala, hala, hala! ¡Pero bajar la 1, ¿no fue? ¿Qué pasao? ¿Pero quién sube a 3? ¿Quién sube a 3? ¿Quién sube a 3? ¡Hala! 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 Y esto... ¿Para qué es? Pues como... A tu sobra lo que haces. A ver... Pues... ¿Qué tal vez no quieres? Yo sé la guerra entre Spade y Spade y Spade. Ah, no, de Italia. Bueno, pues... Que... Yo lo que no entiendo es porque hay tanta trupa italiana en los que no se da por qué me quede invadido. Lo que no lo sé porque no me ataca desde Italia, pero bueno... Alvaro. Adelante. ¿Seguimos? Claro que sí, tío. Venga, uno. Mataos. ¡Muerte! ¡Garra! ¡No! Ah, bueno, era eso. Claro. ¡Payaso! Me haces tonto, tío. Italiano. ¿Y nadie ayuda a Francia? Eh... Creo que soy su único liado. Y Augusto ya que no se ha metido, ¿o qué? ¿Y el terror se ha metido? Joder, me tendré. No me jodas. 30 años de afuera... Me lo sigo pensando, ¿eh? Lo que parece. Yo... Ni tenía idea de esto. No, es que yo tampoco estoy en situación de ayudar a Francia, pero... Si veo que... Ah, que sabes que tienes... Hombre, que tienes... Hombre, que tienes... Hombre, que tienes... Va, man. Que tienes el parne. Venga, deis parne. Tienes oro. Tienes oro. A ver... Repito por otra vez que me está diciendo Josega que si lo quitamos. No, hoy no. Ya está. Porque si no ahora tenemos... O se meten redhalls o tenemos que hacer crear... Para lo que vamos a jugar... Otro día, ¿no? No sé, como queráis. ¿Qué ha pasado? No, que dice que si Josega lo necesitamos. Hombre, a ver... Sí, pero... Es que ahora o tenemos que hacer hot join... Que el cabo en cuarto de la se va a caer... O hacemos redhalls que tardaremos un reto más. Ya llevamos un poco de retraso. Yo es que digo... Si bien es esto. No, déjalo, déjalo. Pues lo digo. Muchas gracias y que... Es que no la queremos. Hombre, lo que eres, lo queremos. Bueno, es verdad. Le amo. Había tú y tu rollo. Luego dices que por qué me meto contigo... Me has pillado. Tiempo de conversión 1111 años. Claro que sí. Ah... Oh, no. Mi flota, tío. No la había visto. Pero, Italia, ¿tú te vas a meter... En garra que... Cemeando tropas o... No, porque es que... No, se mete de... En plan de jurado, ¿sabes? Sí. Y ahora, pero es que... Tiene tropas en el pinio... No me pasa que las panes bastante... Y... A ver... Arce... Eh... A lo mejor lo hace... A lo mejor no. Eso no te tampoco... Es lógico. Me gusta el parches. Me gusta el parches. Joder... Puto ratón que se compre. O sea... No, no se... O sea... La música está queda muy guapa y el mapa... y a la sida bueno, aquí es una flota tunicina pero que ya más morras no va a haber con el enemigo conquistador, adorzón, deje crimen crimen mira, ¿qué has hecho? ¿has entrado a la guerra contra España? has entrado al favor de Austria En Francia, ¿no? Que os puede... O has entrado simplemente por cuando me alentáis pico. Vaya maricona. Hola, Austria. ¿Quieres jugarme un poco? El ratoncito... Sí, bueno. Coge las tropas que sean suficientes, o sea... Lo que necesite es a la provincia 2Ks y el resto te lo llevas. Sí, sí, bueno, ahora. Nada, pues no lo apetece. Sí, miren. No, 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 no. Francia, aquí están las guerras. Una guerra después de la cena, tío. Eso. Pero... Es lo que quieres, tío. Miren los zapos. Oigo, vayan y a los tío. Francia debería más que el mundo que el mundo ha volcado. Eh, que hay que hacer en la guerra, tío. Sí, sí, sí. A ver, meterse se han metido más que en la última guerra. Lo que no sé es que... Yo no voy a permitir que vamos a ir de Francia. No os preocupéis. A ver, yo según como sea la paz, si es un... Si es un 2 contra 1... Sí, que no se quede 8 territorios, ¿verdad, Traxium? No. Nosotros, italianos y españoles, queremos solucionar este conflicto de manera pacífica. Mira, mira, parece zapatero. Largo, hombre. Payaso. Italiano. Cómo se nota que es italiano. Sí, cómo se nota. Payaso. Corre, italianos, no sabéis luchar, cuerpo a cuerpo. Perdona. El imperio romano no se levantó... No eran italianos, eran romanos. No eran italianos, eran romanos. No eran italianos, eran romanos. Qué grande. Es un color. Dene. Es un color. Sí, sí. Hostia, es el favor de invadiar a Italia. Ostia, invade a Italia. Ostia, invade a Italia, coño. Ostia, te lo recomiendo, no está, no está. Si lo tomas no quiere recuperar a la Crete y Corfuck. No, a mí me interesa más que primero Licka y Almacia, te lo he dicho ahorita es lo que verás Vesla o eso. Tío, es que es guato mal. Hazlo ya, lo estás deseando. Joder, desde Dios. Hazlo ya, coño. Oye, conquistador, ¿te la quedarás toda Crimea ya de golpe? No creo que puedas, ¿no? No sé, lo estaba pensando en el deportivo. Con Lincuani y todo eso. A ver, pues joder si puedo no. 21 príncipes a su primer saco. Pero no lo voy a hacer, ¿sabes? No, no, lo máximo son cinco, creo, ¿eh? Detectores, si no ya te sube mucho el... Bueno, sí, el límite de contación de guerra que tengas, sí. Por eso, te la vas a tener que comer en los cachos. Bueno, vos mientras respetes, vos cata los coches en los tubos, ¿eh? Sí, 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 no, no, no. Yo lo decía más que nada porque no te la puedes comer. No porque no lo quieras, sino porque... Es mucho. Te la tendrías que comer en los... En los... En los turnos. Sí, no entiendo. Estás sufriendo por dentro. ¿Quién? Tienes hasta mayo para retirar las tropas. Yo le digo al francés que si quiere negociar podemos hablar. Exactamente. ¿Por qué? Vale, pues mandame tu oferta. Vale. Te va a pedir Rosselló y Coria. Te va a pedir Rosselló y Coria. No, no, tranquilo, no os pongáis nerviosos. No sé qué pasa. De repente me empezó a ir mal. Hostia, sí, sí, sí que vale. Ah, no, ya está, ya vuelve, ya vuelve. Es que en el momento en que la película Corno se le ha descargado, entonces ya ha vuelto. bueno, bueno, ya está bueno. Ah, así me gusta. Pero ¿ves como es mejor servicio? No, yo hago ahora si te me voy, vale? Vale, que te tengo Has hecho bien ese leak, pero no te ha quedado sin infelice Nada, da igual, a ver si esta hora de conquista Quiero saber para que me voy a remoldar un poco porque estoy perdiendo mi mago Cuatro horas en casa Vale, tengo horrible y happy Eh, ¿me han dado algo para ocupar algo o no? Un momento Tengo a la armata de conguito a tu servicio de ser par Tu horas son La armata de conguito Arce te voy a enviar otra oferta Vale Madre mía, en guerra con los timuridas, que líderes tienen, madre de dios Suerte que son, que tienen tecnología retrasada porque si no ¿Qué tecnología retrasada? No, no Bueno y ellos tienen 8 A ver, me estas pidiendo que 5 provincias siempre ¿Cinco provincias? No, para mí no. Ah, bueno, cinco provincias en total, entejo. Ya, pero si... Lo siento, pero... Abusón, Abusón. Mira. Para eso no vas a tener que sacar muchos futuros de guerra, eh. Qué terrible. ¿Dónde? Toca en Francia. A ver si me tenéis que ir yo ahí. Uy, uy, uy. Esto se pone interesante. Lavao, justo cuando no consigo rosellón consigo un full de futuros cardinales, así me gusta. Ahora es cuando baja a Maracé, ¡fum! ¡Adiós futuros cardinales! De nada. Lo he hecho con cariño. Lo sabía. A ver, a ver, he escuchado por ahí una cosa. Y van a violar a Francia. No, violar no. He oído algo de cinco territorios. Has oído bien. ¿Qué te pides? No, a ver, es que entendéis mal siempre los conceptos. No es dar cinco territorios, es liberar cinco territorios. No, no, a mí Serpare me ha dicho Rossellón, Corsi, Vaniza, Cuneo y... Y esto no es Italia que no me acuerdo. Pues mira, mejor te lo pongo. Y me da a Saboya y le da a Rossellón a Serpare. Fin. Vale, los aliados, ¿qué van a hacer? Es otra afuera. Me da a Rossellón y libera a a Saboya. Yo no he visto a Francia entrar en batalla todavía, así que... Yo tampoco. De momento no ha habido ninguna guerra. Si no hay muertos, no se va a terminar una guerra. No sé. A ver, yo tengo mucho dinero ahorrado, ¿sabes? Así que puedo aguantar esta guerra toda mi vida. Es que, Francia, si quiere Francia, hospeda el culo. Ya está. La desca tengo más, así que... Y me va subiendo. Pero bueno, yo voy a invadiendo todo... A ver, es por nada, pero... ¿O vas tú, Serpare? No sé si tranquilo, yo tampoco. No, no voy a invadiendo todo. No, no voy a invadiendo todo. Hola 3420, cas francesas. ¿Qué tal lo lleváis? Serpare! Viva Francia! No, 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 quédate, 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 gracias. Pero a ver, aquí, ya sabes, tienes que quedar las manos atrás, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿sabes? Quito los 40.000, bueno, 30.000 y los... Envío a Italia, ¿no? Y ya de paso, Ibero Street, ya esa que es tan bonica, en la mitad de... Porque no os vais a otro TS. Nah, me gusta hablar. Bueno, de qué. Bueno, bien, se me ha muerto el... El Kamp, ¿qué? Hola, Andes. ¿Me ayudas a eliminar esos cinco piratas que tenemos en nuestras colonias? Seamos amigos, hombre. ¿Y tú qué pones? Yo te pongo cuatro barcos. Pero son transportes. Vamos a perder. Tienes que meter a un barco pesado. Cuando llegue... No, yo tengo tres pesados ahí nomás. Anda, Sergio, déjate. Y además no voy a mover mi flota en guerra con España. ¿Por qué no? Mueve tu flota. Porque tienes tu flota ahí escondida en el Pacífico. Digo, en América. ¿Por qué no? Mueve tu flota. Que no, tío. 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 ¿Por qué dices esas cosas? ¿Y? Eh, no sé. Tú miras la garita de países. Bueno, esa es porque Holanda es una raja... ¿Me estás picando o qué? Al menos tú no seas vía tropa, ¿eh? ¿Enviaseis soldados? Me está liberando Melilla, gracias a ti. Maz, Maz que Holanda ha enviado a tú, ¿eh? Lleva a esos 20 a Jiranan. ¿Me está llamando a Melilla, Maz? ¡Oh, oh, oh, oh! Dale, despierta, no te veo. No me piquéis que no voy a ceder. A ver, Países Bajos parece muy grande, pero de momento tiene muy poca soldadesca y los ingresos bastante bajos. A mí me parece de margen de oro. ¡Y una mierda! Es muy amenazadora. No tengo 20k de soldadesca aquí. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, 56k! ¡Venga, 56k! ¡Venga, 56k! ¡Italian, adivina lo que tienes que mover! Sí, 56k de Timurias el dominados. ¡Gloria al ejército ruso! Pero, ¿dónde, dónde? ¡Un día, un día, un día! ¡Undimuria! ¿Qué vas a empezar a hacer totales? No, no, eso no, eso ni lo sé. Me notará, ¿eh? Pues bueno, holandés, quiero que admiren la flota danesa en... ¿Cuándo llegue ahí? ¿La flota? La flota danesa que voy a mandar. ¿Flota danesa? Para que dejen de robarme el Lupe o habrá problemas. Mira, ya te he dicho que si quieres que deje de robar el Lupe, tienes que quitarte de ese contenido. A ver, no. Tienes espacios ahora para comenzar el plan. Eso es mío. Está todo ocupado. El español está abajo, el inglés y el francés están ahí en medio. Yo veo tribus americanas un poco más a lobe. Yo solo tengo una colonia, ¿eh? Me basta. Este continente es grande para los dos. No seas así, hombre. Que el consiente es grande. ¿Por qué no vas un poco más al sol y le tocas los huevos a Castilla? Pues porque Castilla me puede petar. A ti te puedo petar yo. Vale, muy bien. De momento no me puedes petar. Pero a ver, ¿por qué os peleáis porque os pete, por favor? Sí, esto se ha vuelto como un componente un sexual, ¿eh? Sí, sí, vamos. Mi flota, mi flota, mi flota. O sea, da como mi flota. Dejada de mi flota, hombre. Por favor. No, la verdad es que tengo las flotas libres de España, así que no me preocupa tampoco. Cuéntete. ¿Qué pasa eso? Ideas, ideas navales al mundo. ¿Os vas a decir eso de una superpotencia? Por favor. Espérate a ver cómo te deja frances. No sé, de momento se está dejando invadir. Eso, eso, eso. Al menos que no lo haga como un ruso. Es la clásica estrategia, hombre. No te fijas. No sé. ¿Y era del que no decías de los tomas más? A mí me ha parecido un apuntamiento que era el cinco provincias. No, no es cinco provincias. En realidad es una provincia liberada y cuatro, o sea, una provincia ocupada, invadida y cuatro liberadas. Eso, lo siento por la flota holandesa. ¿Qué tienes, galera? ¿No? ¿Quién? No quiero ver lo que tiene el Italiano. Oye, está bien muy asustado, ¿no? En hasta... Castilleros. Podemos subir a los Castilleros. Arce se ha quedado atrás. Y me manda... El Córcega ya caído. Vale, ahora sí que ha sido el Italiano. Solo por eso. Uy, 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 uy. Casi pillas la rotilla. Axel es mierda. Eres un maldito R, joder. ¿Qué tal y se ha venido hoy a tocar los cojones? Pues vengan. A Milán. Vamos. Pero que te ha llevado... Me ha llevado diez barco ligero, sí. Vamos. Buenos días, flota. No, no, no voy a hacer nada de eso. Voy a esperar. Bueno, bueno. Le ofrezco un poquito de champán a la flota... A los ejércitos franceses. Sí, ¿no? Tendrán que tener un poquillo de sed. No. Hostia, qué bueno. Me salen... Yo como ruso me salen los... Oye, se llaman las... O sea, los consejeros son... Son orientales. Son musulmanes. Sí. Uff, joder. Qué mal rollo. No se han habrá mandado tropas. ¿Aún no se habéis pegado? ¿Qué? Si aún no se habéis... No ha habido batallas ni nada. Pregunto. No sé, el francés no... No quiero. Bueno, ataca francés que tiene mejores tropas. Bueno, a ver, si tiene líneas ofensivas, debería atacar. A ver, hombre. Bueno, tal vez. Y tiene más disciplina en francés. De igual, pero tiene más disciplina. Bueno, oye, España tiene defensiva 7. Tenéis la misma tecnología militar, yo atacaría. Y tendré... Tienes que tener mejores generales, seguro. Tienes que tener más moral. De igual, pero tiene más disciplina de serio el francés. ¡Anda! Anda, 15k austriacos, fíjate tú. Qué boludo. No sé por qué tengo medilla ocupada, pero bueno. Por túnel. No jodos. No jodos. Easy. A sea, que vuelvan a cargar los... ¡Toma, paliza! ¡Venga, y cuántos han muerto! ¡Oh! Catorce mil... ...timurías muertos. Tienes cuenta de casa ahí, joder. Hombre, es llenura. Yo me lo pensé. No sé si sale rentable con el cacho de desgaste de este antiguo. Pues sí. Tierra quemada, además. Estás en tierra quemada. No puedo joder. Has quemado el sur de francia. Estierra quemada. Estierra quemada, sí, sí. Hostia que pudo, amo. Ya ves tú. Pero no se lo aviséis. Gracias. Ahora que se aíslan a atacar los hombres. Hostia tú, que esto no mola. ¿Qué pasa? En Francia se está atacando Italia. Eh, a Perigurz. Mmm... Mmm... Hostia. Hostia, qué palizaca, ¿no? Hostia, qué palizaca, ¿no? Hostia, qué palizaca, ¿no? Hostia, qué palizaca. No entres, no entres, Italia. Ahora, ahora, entres. Juey. Entra, entres. Ah, entra. Bájate el Cansace de guerra. Bájate el Cansace de guerra. Nuestro tío enico. Y va. No, no tengo un guajo, eh. No, claro, si vienen, atacan, si tal es... 120 casi, 75 casi. Joder. Bueno, van a platerar ahí mismo. Ahora llego yo. Saca... Una liga, ¿no? Claro. Espérate, llega el holandés. Ahora sí. Casi. Estoy llegando. Cuidados. Están contaminando el mundo. Joder, deben estar quemando ahí abajo. Pobre joder. Se ha retirado un front. Espere, espere. Eh, eh. ¿Qué es eso? Ah, se ha retirado. Tengo más molas. Cuid. Manda más, sí, manda más, manda más. Todos, todos. No, no, no mandéis más. Que vais ganando. Joder, mierda. No, no, no retires. Es que no retires. No retires, ¿no? No se me pierde. No, no, no. No retires, por nada. Uuuh. Qué rico. Dios. Se queda Manpower Francia, eh? Eh, sí. Vale. Tengo para hacer toda la batalla. Es que creo que no sabéis lo que es luchar contra Francia, ya os lo he visto. Tranquilo, he jugado muchas gracias contra Francia. Lo divertido que se ve esto desde afuera. Es la verdad que está ahí en... No, 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 vosotros no olvidéis luchar a atacar. Un segundo, tío. Eso es como el que ha visto un juego de trono, el de aguas negras, da igual que muera. Debilitar a los Países Bajos, da igual a los otros. En el Imperio Otomano todo es felicidad. Felicidad y amor, ¿verdad? La mayoría están convertidos en la verdadera fe. Los turcos dominan en... Oye, John Saunard. Me cago en todo, tío. Qué estrés. Te dije que no entraras. Te dije que no. Lucharas. Resistencia de esto, eh. Ala, adiós uno. Anda. Me he dejado tirado, te has dejado, eh, francés. Bueno, te has librao, eh. Menuda tradición. Joder. La primera vez, tío. Austria vende a Francia. Primera vez. Deci. Séptima vez. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ahora voy a atacar a usted por tres. Uy, te ha salvado porque tengo la gente. Sobrevivir a la derrota y casi ir con la guerra. Todas las 6 milas le han quedado. Todas las 6 milas le han quedado. Y le vamos capturando a la costa. Que eso es bueno para las embarzas. Muy bien. Como tiene que estar costada. No, no, no. ¿Cómo manteneis ejercitivo? Yo no estoy buscando. Yo espero que sea los tercios, los a vosotros. Que burrada. Los tercios rusos se están cachando aquí en mi vida. ¡Fillete a la plancha! Pues venga, filete a la plancha, que bueno. ¡Fillete a la plancha, mua! Si hay algunos afortunados. Anda, mira, he conquistado ahí... Un trocillo en América holandesa. ¡Qué rico! Habías conquistado. ¿Había? Como que había. Ya no está. Recuerdo a sus señorías que tengo hasta y media, eh. Vale, vale, espero el segundo. Ya, pero, tío. Si hubiéramos empezado a las 7, pues ya tendríamos a Francia... Empezándonos... Perdón... A Francia con eso. Es Francia, que yo no te decía ningún malé, pero es que yo quiero sabor ya para Italia. Ya está. Vale, vale. ¡Hola, lalés! Tú, cachotraidor, que has vendido a tu aliado. Esa tradición se va a apagar, carajo. Vale, tío. Ya sabes con quién te salías, ¿verdad? No sé... Con quién no lo sé, pero con quién no sé. Es el administrador, ven al administrador, ven al administrador. Mira, si te haces un turmante, pues... Si te haces un turmante, pues... Si te haces un turmante, pues... O testigo de Jehová, o operador de Telefónica. Van a... Van a Languedoc. Voy a Languedoc. A Languedoc. Eh... No os metáis con los franteses. Hijos de perros. Uy, ahora está cruzando... Francia. El runicón. No, rarnos para los pobres, que no llegamos a verlo. Hostia, cincuenta gas más. Joín de fiesto. ¿Vas a Languedoc? Haga el estilo bélico, tío. Ah, qué coño, tío. No, pero... Yo confío en que... Que mando a Manpower o Francia gane. Porque tiene mucho más Manpower que el resto. Fue... Precio a Francia en la... Vale, al español ya no le queda Manpower. Perfecto. Madre mía. Estás... Acabado. Me apetece un filete de Francia y se la planta. Tío, pero vamos a dejar de la información adicional que se lo juro. Francia, no tengas miedo a pedir préstamos. Pues que se metan ellos a verlo. Arce, ¿qué hace falta pedir días préstamos? A ver, quienes no están en la guerra, que no digan nada. Yo me llamo Ron. Que se callen, coño. Retírate ya, retírate ya. Retírate. Pero... ¿Tú sí te hace falta préstamos? No te preocupes. Oye, Francia. Cuando quieras firmar la paz, lo digo porque... Me dan pena esos francesitos que se queden huérfanos. A ver. Eh. Lomba... He escuchado a Lomba ya para Francia. Ataca Viñón. Y hace fuerte, coño. Vamos, cabacho, de los cojones. Eh, Francia. Joder. Darme la paz por separado no creo que funcione, eh. Siendo que yo soy aliado de España y no pienso dejarla sola. Frances, recupera a Lombardía. Venga, por cada ronda mueren mil... Mil timuridas. Sí, nena. Jajaja. ¿No te da pena matar a mongoles? Lo decimos. No, porque han empezado ellos. Eh... ¿Sabes por qué no le da pena? Zerpar, tú intenta mantener una... Una línea entre los ríos. Y Provenza. Cuando tomamos Provenza-Niza. ¿Sabes por qué no le da pena a Xavi? Porque dispone... De todos y ya está. Pero hay muchos, eh. Hay muchos, uff. Narrarnos un poco que no vemos... No llegó nada. Mira, os narro un poco, eh, para que no sepa. Todo el sur francés, más o menos, está tomado. Después vamos a intentar unir la costa de Francia con Italia. Y un poquito... Ah, sí. Bueno, pues bueno. Paliza argentina. Ya está. Paliza argentina, ¿no? Vamos a instalar un régimen de Vichy. Digo, un régimen liberal y todo fantástico. El español creo que ya lo tiene, ¿no? Y el italiano tampoco. Pero el francés tampoco lo tiene ya casi, eh. Quiero que estaremos mínimo a final de año. No, Francia creo que tiene todavía, ¿no? Pero Francia tiene... Un trabata de ganas, sí me queda. 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 Esto es básico. A Francia todavía le queda soldadeca, ¿vale? Joder, irnos a la almana que lo veis todo ahí, joder. No muevan las cifras de los soldados. En realidad solo tiene 19k en una batalla, se los quito. Sin peligro ni nada. 19k no es nada. Ahora mismo el que más límite de fuerza tengo soy yo. Así que que os den, ¿no? Os den por culo a todos. Prócticamente. Esto se separará vuelvo con los 25k, que tengo un problemilla en Italia. De soldades candle wars. Exactamente, guía turística al más estilo austriaco. Bien, aquí podemos ver un campo de batalla con miles de muertos. Un bonito recuerdo para la familia. A la Italia, me quedas con tu madre. Italia, mi flote hijo de perra. Sácala, sácala. ¿Qué hace Austria ahí en el sur de Francia? Pues sí, dejalas ahí, dejalas ahí que podemos ver la batalla, tus aliados. Por favor. Así vemos un poquillo con la cosa. Aún me gusta la sangre, ¿eh? Las peñas. Vamos a ir provocando un poco. Vale, se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Se acabó la guerra con los estímulos. Ah, pero date comentarista a un juego. O a la televisión. Narranos el partido. Ya, nacionalistas al partido. Te he quitado. Ah, vale, hostia, vale. Te he quitado. Francia, ¿vas a intentar dar la paz? ¿Yo contigo? Sí. Igual que... Tú ya sabes mi exigencia. Tío, pero mirad el manpower. ¡Hola, Francia! ¡Hola, Francia! ¡Hola, Francia! Francia, te espero en Sicilia. Francia, te espero en Sicilia, vay. Te espero en Sicilia, vay. Buenos barcos para bloquearán. No me digas. No me digas. No me digas. Es especial. ¡Mira, Francia! ¡Qué bonito! ¡Está invadiendo! ¡Está invadiendo! ¡Dios, venga, su tecnología de mierda! El serparto también puede invadir un poquito lo que viene siendo Francia, ¿no? Así por encima. digamos a la hora contra francia invadir francia términos proporcionales parece que el franzán lo ha pillado invadir a con italia italia consejito de lo que yo le ento no, si es que te ve cabrón vamos tecnología 2 oye Max no podrías subir a 12 australgo manda a tus tropas a Lerosi que es donde estaba el Jalés pero esto ser par no puede ser ni una tropa solo es decir no puedo combatir contra ello nada más nunca siguen batiendo lo que viene siendo Francia y tu asma lo que te he dicho tu asma hola holandeses hola me llamo Roberto y estoy en una batalla de Francia y Italia me ha gustado mucho si es una experiencia que la recomiendo inolvidable las vacaciones de mi vida te la recomiendo todo el mundo espera de momento nada no hay pelea ni nada para cuando la anexión de un griego ya está ya está en proceso vale vale digo a ver que va a ser esto para antes del 60 y estar ahí se está esto pero esta que es Brandenburg y Polonia unidas ser para invadir también para invadir perigol eh los goles para la anexión de la calidad no o si no enviarlo por la anexión de hoy por ahí y tienes un cortecillo no me ananza tu opinas no joder yo opino que hay que tener con cuidado Brandenburg nivel militar 13 Brandenburg va a ser un problema Brandenburg es un K Hostia, tengo sucesión disputada en Francia e Inglaterra. Francia, amiga mía, vas a tener un primo hermano en tu trono. ¿Quieres una unión? Yo te la doy. Esto es nada, lo tiramos a un pozo y ya está. Si, eso lo vamos a dar, lo vamos a dar. En Italia, pues bueno, soy invadida un poquitito. Eh, me das, dame acceso. Por favor, no te cuesta mucho. Espera, espera. Dame acceso, melón. El ruso limpia a todos los rebeldes de Crimea, el otomano. Esto que es. No, este es por no morir. Esto que es. ¿Qué le pasa al Putin ese? Se putine de falso. Me da igual, ya me encargo yo, déjale. Me ha quedado muy mal ante Putin. Me ha decepcionado Putin. ¿Por qué no me padeces escandinavos? ¿Por qué? No me he hecho nada. Somos aliados, eh. Te está acusando de... No, aliados no somos. Te está diciendo que eres un Putin de paja, joder. Al, ala, ala. Me ha faltado, eh. Menos con el ruso. De paja. Al italiano le van a robar a Lombardía. No. Eso está bien. Uy, jajaja. De todas formas, el español ya tiene casi la mitad de World War Score. O sea, le puede mandar esta vida. El español tiene en Cacuño unos cuantos, eh. Ya, ya, tranquilo. Decirnos... Yo solo digo que espero que si España y su aliado en esta guerra... Venga, España, pide un momento. Este equipo, el monografo. Porque... Un mercenario, parcial. Tampoco pierdo mucho, eh. Ah, dinero. Me pierdes dinero, tío. Dinero. Me sobra. Vamos a acabar de la guerra. Yo ya he hecho mi oferta. Llevamos el 53% de la guerra. No sé. Si quieren soñirse. Sigue siendo... Hasta el 100%. Hombre, te pueden mandar cosas pequeñas. Y joder, hasta olvidar el español, eh. Y empezará a tocar en los huevos. Mandando espaces pequeños. Hombre, pero... ¿Y si acepta una...? Vamos a hacer una oferta. Ah, pero si acepta es lo que querrá el español. Con un par de provincias ya le vale para joder las carreras francesas. A mí me vale. Con que me dé... Ya se lo ofrecí. Ya se lo ofrecí. Ni Iza y Córcega. Ni cinco provincias. Son tres. Con Córcega, cuatro. En esta oferta he reducido una provincia. Ahora solo son cuatro. O bueno. Ya te lo ha ofrecido... Arthur. Tú eras. Vale, vale. La pienso. Piénsatela, pero tampoco te la pienses mucho. Porque a lo mejor la he hecho para atrás, ¿sabes? Cabrón. No, no, cabrón no. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Pienso que Argentina en verdad se parece a Argentina. Te doy hasta junio, Marcio. Si quieres, tú verás. No me da igual. Eso, eso. Hazle casual que te dejo tirarlas. ¿Qué vas a hacer con los traidores? ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Nada! ¡Joder! ¡La peruca está llena de mis pasillos! ¡Me cago en la puta! ¡Máxima! 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 ¿Pero qué hace Agustí a pasear? ¿Qué son estos observadores? ¡Hostia! Lituania me ofrece... ...me ofrece una... ...alianza A ver Lituania, sí ...pues de clara... ...no es un observatorio... ...que no es un observatorio... ...que no es un observatorio... ...no es un observatorio... ...por qué... ...Josego... ...por favor... ...debería haber un poder... ...no... ...debería haberlo en Brandemol... ...que es más importante... ...también... ...no es un observatorio... ...austria... ...atacamos al palatinado... ...no que me he liado... ...no me jodas... ...no me jodas tío... ...la madre... ...no me jodas... ...hace falta que vaya... ...o... ...no me jodas... ...yo solo digo esto... ...la Argentina de Italia va a llegar a la mierda... ...después de España... ...es la autentidad... ...yo solo digo que... ...no sé... ...que veo al francés... ...a ver qué pasa con la paz... ...qué pasa... ...yo le he ofrecido algo... ...que es bastante beneficio para ella... ...yo digo de... ...firmar por su parte... ...entre Italia y España... ...no... ...entonces... ...no... ...no... ...yo si las colonias de España... ...me siguen con mi territorio... ...tengo que llevar la paz... ...obre otro lado... ...no joder... ...pero si pierdo media América... ...por allá de la Francia... ...pero esto es el cerdo... ...bueno... ...pues mira... ...esa del tiempo que aprovechar... ...Francia... ...joder... ...que me he quedado un mes... ...pero no quitéis la pausa que... ...un mes... ...pero ya... ...mejame terminar el mes... ...mira Francia... ...te la voy a enviar directamente... ...a ver... ...cuando decides... ...podemos seguirla... ...tampoco me preocupa mucho... ...yo digo de dejar el suspense ya... ...para la próxima sesión... ...de... ...dejadme terminar el mes... ...por favor... ...no que si no... ...la puede liar... ...poder romperlo todo... ...hay que aprovecharlo... ...pero que... ...puede romper todas las alianzas... ...y joder la partida... ...dejadme... ...13 días quedan... ...por favor... ...pero es que la IA va... ...es que para... ...pa trece días no jugamos... ...es que son trece días... ...es que es lo que me falta... ...joder... ...yo pero es que la IA va a joder... ...puede joder las alianzas... ...y por el malus... ...y por el malus... ...a ver... ...no pasa nada tío... ...si es que... ...rompe... ...me joder... ...ya está... ...Italia me la romp... ...Italia me la rompió... ...pa trece días... ...pa trece días... ...a ver... ...está liado con los jugadores... ...si se quiere liar con los jugadores... ...se va a liar con los jugadores... ...claro... ...solo falta que ataque a alguien... ...13 días... ...que va a atacar... ...que no... ...la magnífica IA que tiene este juego... ...bueno también... ...sí... ...hace lo que quieras... ...es que para trece días... ...de mierda... ...venga por dios... ...espera un momento... ...que estoy hablando con Arce... ...tú me voy a entrar... ...no pasa... ...vas a formar gran bretaña o algo... ...¿con eso? ...que sí... ...Arce... ...Arce... ...hace esta la paz o no? ...Dime dime... ...yo no... ...¿no? ...vamos a darle... ...el próximo vídeo... En el canal de Trashim ¿No? ¿Verdad? Sí, sí Y nada, links en la descripción Y hasta la próxima